Muy bien, vamos al segundo texto del nivel intermedio, el texto número 3, ¿correcto? Miren lo que dice, Hugo, un ladrón que solo roba los fines de semana, entra a una casa un sábado por la noche. Anda la dueña, una treintañera guapa e insomne, empedernida, y lo descubre infragante. Amenazada, con la emisora la mujer le entrega todas las joyas y cosas de valor y le pide que no se acerque a Pauli, su niña de tres años. Sin embargo, la niña lo ve y él la conquista con algunos trucos de magia. Hugo piensa en que podría quedarse todo el fin de semana y gozar plenamente la situación, pues el marido lo sabe porque los ha espiado. No regresa de su viaje de negocios hasta el domingo en la noche. El ladrón no lo piensa mucho, se pone en los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él, que saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar, ¿no? Mira esta situación en la cual hubo, hubo un ladrón de fin de semana, semana, ¿no es cierto?, se mete a la casa, a la casa de Ana, de Ana, para robar, para robar, pero este termina, termina quedándose, ¿no?, quedándose ahí. Ahí está, ¿no?, es algo inusual, pero bueno, pasó, dice el texto. Ahora, además dice lo siguiente, ¿no? Entonces, dice, Ana, preocupada por Pauli, Pauli es la hija, ¿no es cierto?, Ana, preocupada por Pauli, mientras prepara la cena, se le ocurre algo para sacar al tipo de su casa. Decide poner una pastilla para dormir en la copa de Hugo. Durante la cena, el ladrón descubre que Ana es la conductora de su programa favorito de radio, el programa de música popular que oye todas las noches. Hugo es un gran admirador, y mientras escucha al gran Benny cantando como fue en cassette, hablan sobre música. Ana se arrepiente de dormirlo, pues Hugo se comporta tranquilamente y no muestra intenciones de lastimarla ni violentarla, pero ya es tarde, porque el somnífero ya está en la copa, y el ladrón la bebe toda muy contenta. Entonces, mira, ¿no?, Ana, Ana, para sacar a Hugo de su casa y que no le haga daño a su hija Pauli decide darle darle un somnífero. Pero luego, pero luego se arrepiente, ¿no?, luego se arrepiente. Finalmente, mira lo que dice el texto, ¿no?, finalmente, mira lo que dice el texto. Dice lo siguiente. Sin embargo, sin embargo, ha habido una equivocación y quien ha tomado la copa con la pastilla y sella. Ana se queda dormida en un dos por tres. A la mañana siguiente, Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada, como una cobija en su recámara. En el jardín Hugo y Pauli juegan, ya que Ana ha terminado de hacer el desayuno. Ella se sorprende de lo bien que se lleva. Ana empieza a sentir una extraña felicidad. Ana se entera de que él baila muy bien el danzón, baile que a ella le encanta, pero que nunca puede practicar con nadie. Él le propone que bailen una pieza y se acoplan de tal manera que bailan hasta ya entrada la tarde. Rendidos terminan tirados en un sillón de la sala. Para entonces, ya se les fue el santo al cielo, pues es hora de que el marido regrese. Aunque Ana se resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que había robado. Le da algunos consejos para que no se metan en su casa los ladrones y se despide de las dos mujeres con no poca tristeza. Ana le dice, mirándole muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz, bailando por las calles del barrio mientras anochece. Que gaca, que buen cuento, ¿no? Entonces, mira, ¿no? Al final, al final, en el relato, el relato, hay una cierta nostalgia, nostalgia por la despedida, por la despedida, despedida, ¿no es cierto? De Hugo. El ladrón, el ladrón que, de alguna u otra manera, el ladrón que, se robó el corazón, ¿no es cierto? de Ana y Paul. ¿No? Ahí está, ¿no? Muy bien, un ladrón un poco común, ¿no? Pero ahí está, ese es el, el corazón, ¿no? Es un texto narrativo, lógicamente. Pregunta número 11, dice, básicamente, el texto da cuenta de cómo un ladrón que, se aprovecha arteramente la ingenuidad y la pasividad de una mujer trincañera, no. Descubre el verdadero amor de su vida en un robo rutinario el fin de semana, no dice que es el amor de su vida, siempre me dedica de bien. Cambia de estilo de vida, no. A consecuencia de encontrar el amor en una familia ajena, no. Se gana la práctica de una mujer y su hija sin llegar a proponérselo de un hermano, esa puede ser. Usurpa lejosamente el propenio de su esposo, no. Alternativa de, entonces, ¿cierto? Se gana el afecto del cariño, se gana el afecto y cariño y cariño de una que, de una mujer y su hija, de una mujer y su hija, ¿correcto? De una mujer y su hija sin llegar a proponerse, sin llegar a proponerse, proponerse de antemano. Ahí está. Y la pregunta número dos se dice, en el texto la expresión se les fue el salto al cielo a que se acabó el tiempo, ¿no? Ya se les acabó el momento placeteo, el momento tranquilo, ¿cierto? Al duda determino que una ilusión insensata, una danza exenuante, el conocimiento de felicidad, un momento de felicidad. Se les fue el momento de felicidad, ¿cierto? en un momento de felicidad, alternativa a él. Sería un momento de felicidad, ¿correcto? Ahí está. Un momento de felicidad, se les fue el momento de felicidad, ¿correcto? Ahí está. Ahora vamos a afortunar por la pregunta 13, 14 y 15, ¿correcto? Resulta incompatible, dice, ¿no? Con los narrados sostener que hubo que en un primer momento infundió un gran reserva en Ana, eso sí es verdad. Con su trato deferente, se ganó la confianza de Anasio y su hija, eso también es verdad. ¿Simuló estar comprometido con el efecto de Anasio y su hija? No. ¿Renunció a la pretensión de quedarse con las joyas de Anasio? Compartía con Ana el gusto por la música ocular también. Él no simula, él lo siente como tal, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la C, que dice, simuló ¿correcto? Estar comprometido estar comprometido simuló estar comprometido con el afecto de Ana y su hija, ¿no? Con el afecto de Ana y su hija, pues, ¿no? Ahí está, excelente. Pregunta 14, ¿se infieren, si no infieren, se infieren que para Ana la llegada del ladrón a su vida le permitió comprender que la llegada del ladrón a su vida, ¿no es cierto? Le permitió comprender que no todo el ladrón es un perverso, el verdadero amor llega a veces tarde, no, no era tan fiel como estaba seguro de serlo, su esposo era la cicatriz muy emotiva, no era realmente feliz con su esposo, claro, La alternativa, ¿eh? por eso que le pide que vuelva, ¿no? No era realmente feliz con su esposo, ahí está. Y la pregunta número 15 dice, si Hugo hubiese tenido como único objetivo llevarse las cosas de valor de Ana, entonces, ¿qué? ellos habrían contraído una relación de carácter de promesa, no, ella no se habría confundido en intentar dormirlo con la pasilla, no, el marido de ella habría renunciado a su viaje de negocio, no, ella no habría tenido ningún interés en volverlo a ver, claro, al ser descubierto habría abandonado inmediatamente la casa de ella, ¿no? Claro, también podría ser si Hugo hubiese tenido como único objetivo llevarse las cosas de valor de Ana, entonces, al ser descubierto habría abandonado inmediatamente la casa de ella, alternativa, ¿eh? ¿no? Entonces, al ser descubierto, al ser descubierto, ¿no? habría, habría abandonado, abandonado, correcto, inmediatamente, inmediatamente, ¿no? la casa de ella, la casa de ella, ahí está, excelente, esa es la respuesta correcta, la alternativa E, ¿no? Y finalmente, el texto número 4, ya con esto terminamos, ese es un texto descriptivo, el texto número 4, dice, el asno es un mamífero que se encuentra tanto en estado salvaje como doméstico y que también se le conoce como el nombre de burro, nosotros se dividen en dos grupos principales, el primero está representado por el asno salvaje africano, del cual se supone que desciende del asno doméstico y el segundo lo constituye el asno salvaje de Asia, el asno salvaje africano es más pequeño que el caballo y mide aproximadamente 1,25 metros alto, digamos, a la altura de la cruz, tiene las orejas muy largas, el pelaje es lis y el hocico y las patas inferiores son blancos, además tiene un acrín de pelo corto y erecto en el cuello, la cola termina en un pechón de pelos más o menos largos y vive tanto en zonas de montaña como en llanuras herbáceas y su alimentación consiste en materia vegetal, son animales solitarios o viven formando reballos pequeños de 10 o 20 individuos, el asno es relativamente ágil y muy seguro, cuando camina por zonas escarpadas y de difícil tránsito, lo que lo convierte en el colaborador ideal del ser humano en estos lugares, parece ser que el asno fue domesticado por los egipcios en el año 4000 antes de nuestra era, es más longevo que el caballo pues vive entre 25 y 50 años, el asno salvaje africano puede alcanzar velocidades hasta 50 kilómetros por hora, los asnos salvajes asiáticos también llamados emiones viven en las zonas semidesérticas y esteparias de Asia, son algo mayores que la especie africana y de orejas más pequeñas, el pelaje suele ser parvo o rojizo, pero también hay individuos amarillentos o grises, alcanza una velocidad de 70 kilómetros por hora y son animales de gran resistencia, pues son capaces de mantener un paso de unos 24 kilómetros por hora durante dos horas, aunque viven en zonas áridas, dependen mucho del agua para sobrevivir y nunca están demasiado lejos de ella, viven en manadas pequeñas, 8 o 12 individuos, que están lideradas por un macho dominante tras un periodo de gestación entre 11 y 12 meses, la hembra pare un año sí y otro no, un único corto, en ambas especies la época reproductora tiene lugar durante la estación de las lluvias, se distinguen cuatro subespecies de asmos asiáticos y de miones, el onago de Persia, el kyan del tíbet, el kur del oeste de la india y el kulan de mongolio, algunos autores consideran a todas estas variedades como especies separadas, ¿correcto? bueno, acá no voy a hacer pues esto que había hecho hace un rato, pero sí quiero colocar las alternativas, en síntesis el texto anterior es una descripción de que dentro de la familia de los equidos y el onago que explica fundamentalmente la evolución del argo que lo divide ¿no es cierto? a ver, es decir desde el texto es una descripción de que es una descripción digamos centrada en las características que lo hacen al animal de gargón muy útil en contra de sobre todo su dimensión, forma y aspecto del caballo que lo divide en dos grupos con su característica muy importante es clara la alternativa correcta es la C ¿correcto? ahí está, la C pregunta número 17 tanto el asma africano como el aséntico comparten que comparten que el gregarismo limitado o sea se desplaza de un grupo pequeño alternativa B ¿correcto? se denuce que la mayor velocidad del asma asiático respecto a la variedad africana se debe a que a que a sus hábitos alimentarios su relativo mayor tamaño su gran dependencia del agua su elevado nivel de resistencia o su piedra creo que es su dependencia al agua ¿no es cierto? por eso son más rápidos tienen que estar cerca al agua dice resulte incompatible con el texto afirmar que el asno asiático se caracteriza ¿por qué? por ser delisorático su gran fertilidad no son férfiles ¿no? dicen que solamente producen una tría cada dos años en contraste con el caballo el asno africano se caracteriza ¿por qué? me parece que es ¿no es cierto? por su mayor longevidad hay muchos más años que el caballo entre 25 y 50 años dice el texto muy bien chicos entonces de esta manera hemos terminado la clase y he completado los dos temas que nos estaban haciendo falta ¿correcto? cuídense mucho nos vemos ya saben que tienen que hacer los adhesivos complementarios y el léxico ¿ya? chau chau cuídense chau 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 Gracias.